La verdad que me interesa discutir un tema que es que la derrota que hemos sufrido no ha sido una derrota del kirchnerismo, ha sido una derrota popular, inclusive una derrota de los que votaron a Macri, de la parte del pueblo que votó a Macri. Creo que es necesario ir con profundidad a analizar qué significa la democracia, retomar el tema de oración y no centrar la democracia en el puro momento electoral, porque acá las derrotas en Argentina y Venezuela no han sido construidas en el momento electoral. Es justamente un concepto muy restringido de democracia que tomó del liberalismo pensar que los resultados en términos de la voluntad popular se construye en la decisión individual de cada uno momentos antes de las elecciones a partir de lo que escuchó como sumatoria de voluntades individuales, como si el pueblo fuera simplemente una sumatoria de voluntades individuales. El pueblo es otra construcción, el hombre es un sujeto social que vive en sociedad y construye colectivamente lo que se va desarrollando. En ese sentido, no se puede desconocer que el peso de la ofensiva, no solamente de los medios, sino de la ofensiva del gran capital para destruir lo que se había construido en estos años en América Latina. Y ese peso de la ofensiva del gran capital pone en cuestión hasta qué punto es posible la posibilidad de convivencia en un largo plazo de una democracia de carácter liberal, de una democracia de carácter liberal con procesos populares que se deben seguir profundizando. Este es un tema que entra en tensión, este es un tema que tiene que entrar en la discusión. Hay que recuperar a pensadores como Lukács a la cuestión de Althusser y el tema de los aparatos ideológicos del Estado, a lo que pensaba Trotsky respecto al tema de la prensa, para poder discutir todo esto también en el marco del pensamiento clásico en términos de la lucha por el cambio que hubo en la humanidad y poder reconstruirnos hacia adentro para pensar qué vamos a hacer en el próximo turno, porque de lo que se trata, si se recupera el poder como hay que hacerlo en los barcos institucionales, de lo que se trata es hacer una transición de este tipo de democracias a un tipo de democracia popular. Se ha hecho bastante en ese sentido, pero también ha sido insuficiente lo que se ha hecho. Paradoxalmente, por ejemplo, la recuperación de la posibilidad de construir una corte suprema distinta a la del menemismo ha sido una conquista popular en su momento, pero después esa corte liberal que se construyó, porque esa fue la estructura, se constituyó en la fuerte barrera para poder seguir avanzando. Si hay personajes que han sido también muy destacados, con nombre y apellido, en términos de obstaculizar el avance del movimiento popular, uno no puede decir que, por ejemplo, el presidente de la corte suprema, Lorenzetti, ha sido un hombre propio que ha constituido una verdadera barrera al avance del movimiento popular, en cómo construyó esa justicia, que hoy es la justicia que reivindica Macri cuando dice que no tiene una justicia macrista, en realidad porque él es un hombre del sistema. Macri es un hombre del sistema, entonces no necesita una justicia macrista, sino que necesita una justicia que sostenga la continuidad del sistema por encima de las posibilidades que la voluntad popular tiene en determinar su ejecutivo y en determinar su poder legislativo. En ese sentido, no hay democracia, la posibilidad de pensar una democracia electoral sin pensar una democracia social, sin pensar una democracia económica, sin pensar la igualdad. Pensar la democracia solamente en términos de la libertad es una trampa y eso es pensar la democracia como un mercado de votos, como quieren los yanquis que pensemos nosotros la democracia, como proponen y exportan la idea de democracia. Frente a esto está la idea de la democracia participativa, está también la idea del concepto de falsa conciencia, que yo quiero traer aquí también, porque también es un tema para discutir. No todos votan en condiciones de tener un conocimiento perfecto de lo que son las defensas de sus propios intereses, porque lo que finalmente vota es un pueblo, no son los individuos. Y este debate también hay que llevarlo a cabo. Por eso entiendo que en el marco de todos estos temas, que cartas abiertas tienen que debatir, hay un debate fuertemente teórico para llevar a cabo. Y en un momento de concentración del capitalismo, el propio capitalismo está poniendo cada vez más límites a poder pensar una democracia ciudadana en términos del momento electoral como el momento fundamental en donde las cuestiones se terminan resolviendo. Estos temas, sobre los que entiendo son muy polémicos, tienen absoluta vigencia y hay que discutir esta cuestión, porque cuando lo que pedimos no es poder, vamos a tener que discutir cuáles son los elementos de la construcción de una democracia participativa, de las instituciones para construir una democracia participativa. Y hoy tenemos una cuestión valiosísima, que es la referencia de destina como una referencia de época a la cual nosotros tenemos que reivindicar. También tenemos una ausencia de esa época, que es la ausencia de haber construido la participación política necesaria, la organización política necesaria, como diría Girotti en alguna otra asamblea, el partido en el cual se apoyaría el gobierno. Esta idea de gobierno sin un partido propio, que para el próximo periodo también deberemos recuperar. Por último, la imagen de Macri, recibiendo el poder, el bastón de mando, y la banda, los atributos, de Pinedo, la verdad, que es todo un símbolo de época. Se negó a recibirlos del momento plebeyo para recibir esos atributos de un representante de lo que es la aristocracia permanente de Argentina. No es un demócrata, es un aristócrata, a pesar de haber ganado por los votos. Estamos frente a un presidente que no es democrático. Gracias.